Hola, ¿cómo están? En este video les voy a explicar las principales características de la aplicación Arlupa, una app que nos permite trabajar con modelos de realidad aumentada. En primer lugar tenemos que instalarla, para eso vamos a la tienda de Android, el Play Store, y buscamos el nombre Arlupa con doble O, Plataforma de Realidad Aumentada. Nos va a dar la opción de instalarla, en mi caso ya lo realicé, así que le voy a dar en abrir y aguardando unos segundos podemos acceder al menú de opciones. La aplicación tiene mucha potencialidad porque nos permite crear, por ejemplo, galerías de arte de modelos en realidad aumentada, fijarlas en un mapa y toda la gente que pase por ese lugar y escanee la zona va a poder acceder a estos modelos. También nos permite subir nuestros propios modelos o diseñarlos, y después ya tiene una serie de categorías precargadas, como por ejemplo son educación, animales, unirse a una causa, arte, tour virtuales, ciencia... Bueno, hay varias opciones que ustedes pueden ir explorando. En mi caso, para mostrarles cómo funciona, voy a seleccionar la opción Arte. Este es una categoría en la cual aparecen obras de artistas reconocidos, algunos pintores, por ejemplo, como son Van Gogh, Leonardo da Vinci. En mi caso, para mostrarles, como les decía, el funcionamiento, voy a elegir el cuarto de Van Gogh. Eso nos va a habilitar la cámara y nos va a solicitar que escaneemos el lugar moviendo circularmente. Dependiendo del modelo que yo quiera proyectar, el escaneo puede tardar un poco más o un poco menos. En este caso se hizo bastante rápido. Una vez que yo tengo fijado el modelo de realidad aumentada, lo puedo acercar o lo puedo alejar. En esta oportunidad lo voy a acercar un poco. Y lo voy a acercar porque esto me va a permitir, una vez que yo lo fije, ingresar al cuarto de Van Gogh. De esta manera voy a poder observarlo como si estaría ahí. Puedo observar los cuadros que están colgados, incluso algunos con la firma Vicent. La cama tan característica también de este pintor. Está muy pero muy buena la posibilidad que nos da para visitarlo. Así que los invito a que exploren ustedes también la aplicación. Es una versión beta, así que esto significa que por ahí puede tener algunos errores, algunos fallos. Pero en general es bastante bastante estable. Puedo mirar hacia abajo también, mirar el piso, caminar por el lugar, ir observando todo. Está muy pero muy bueno. Y bueno, espero que lo disfruten y que puedan explorarla también. Les mando un saludo grande. Nos vemos.